Bueno, mi nombre es María Isabel, trabajo con casas de la cultura de Manizales y nuestro proyecto se llama CCC, Ciscuitos de Circulación Cultural. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Contamos con una buena infraestructura a nivel comunitario que son 13 casas de la cultura en los diferentes barrios y comunas de la ciudad, de las cuales las tres verdes simbolizan que también estamos en la zona rural, que eso es muy importante. Entonces, ¿qué queremos? Bien, hay eventos de ciudades centralizados como en la Feria del Libro, en la Feria del Cine, en la Feria del Cine, en la Feria de Guita Roja, en la Feria de la Imagencial de Teatro, que queremos poner a circular a nivel comunitario a través de las casas de la cultura. ¿Cómo lo queremos hacer? A través de unos intercambios de experiencias a nivel comunitario en cada casa de la cultura y unas muestras artísticas también de los diferentes festivales que hay en la ciudad. También tenemos, las rayitas verdes simbolizan unos aliados estratégicos a nivel rural, que son las universidades, la alcaldía, los entes privados, los entes públicos. Y como acción concreta, pues ya tenemos con Redespiral nuestro primer experimento ahora en agosto, que pondremos a circular también de la Feria del Cine en algunas casas de la cultura. Ojalá podamos en todas, películas, diferentes ciclos, va a ser ciclo de colombianos, ¿cierto? De películas colombianas. Y eso queremos que suceda, nos faltaría ahí, como agregarle lo de formación, aún no lo teníamos de intercambio de experiencias, no lo tenemos muy concreto, pero sí queremos que antes de cada festival, que sería donde concreto circularía, todo lo artístico en las casas, hayan unos procesos con anterioridad, digamos un mes durante el año, de encuentro de experiencias que nos permita también llevar a los festivales cosas y productos de casas. Por ejemplo, como hay un taller de producción audiovisual en las casas unos meses antes y en el festival se presentan los mejores cortometrajes que salgan de casas. Por ejemplo, esto. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias.